¿Cuáles son las necesidades que va habiendo el país en el ámbito productivo? Yo primero lo califico como una oportunidad. Veo que en realidad hoy día en Chile existe un auge en torno a cuál es la necesidad de ampliarnos en torno a la robótica y también cuáles son las necesidades que va habiendo el país en el ámbito productivo, ya lo venimos hablando en la mesa. Cuáles son las organizaciones que hoy día están empujando a esto, muchas que vienen desde el ámbito de la educación, del hobby, de la invención y que hoy día se encuentran también con una necesidad de encontrar un lugar, un espacio donde aplicarse y en realidad de darle un incentivo a las cosas que ellos hacen. Entonces veo aquí en esta mesa, primero que todo, hay una amplia diversidad de los actores que participan. Yo creo que ha sido una de las mesas en las que yo he podido participar en torno a robótica, de las más diversas que he encontrado. Así que es un punto primero a rescatar. Y lo segundo es la cierta potencialidad que le da el hecho que sea aquí en el Congreso, ¿cierto? Desde la Biblioteca Nacional, porque finalmente el espacio donde converge ha convergido por ciclo el conocimiento. Y por tanto la robótica hoy día es un área y un ámbito de desarrollo que absorbe y requiere de mucho conocimiento y de experiencia y de prueba, de diversidad de ideas y un montón de cosas. Entonces ese es un valor, yo creo que debe rescatarse en esta mesa, de que no solo se compone de académicos, de profesores, de los más iluminados, por así decir, sino que también de personas que están integrándose en este mundo, que parten desde su sabiduría, digamoslo así, desde sus intereses, pasiones. Y eso es algo que también humaniza la robótica. Porque muchas veces hablamos de que finalmente la robótica viene a ser como el reemplazo de la humanidad o el reemplazo del trabajo o el reemplazo de un montón de otras cosas. Pero eso es lo que nosotros le damos a la robótica. Finalmente los robóticos construyen las personas. Yo creo que la realidad de Japón, si bien, claro, o sea, tangiblemente hoy día difiere de la realidad de Chile en cuanto a la capacidad de la industria, la economía, un montón de otras cosas, el tiempo de existencia, miles de años que tiene Japón. Japón, pero hoy día en Chile y Japón están en un punto, diría yo, en el que ambos cuentan con los mismos desafíos. Japón es una isla y Chile dentro de Sudamérica y el resto del mundo también lo es. La población que existe podría ser, no similar, pero es representativa en cuanto a los desafíos que eso plantea. La población, algo que venimos hablando hoy día en la mesa en cuanto al envejecimiento de la población en Japón y en Chile son similares y apuntan a que van a confluir en lo mismo en un futuro. Y la única diferencia que vemos, claro, es que Chile tiene una población en cuanto a generaciones más joven. Estas personas hoy día están encontrando en Japón una oportunidad de replicar estos procesos por una forma de tomar un atajo, como es esto. ¿Y por qué Japón también le ve interés a Chile? Por lo mismo, hay una similitud en cuanto a la realidad geosocial de ambos países. Y en Japón lo que ocurrió por los 80 fue que definieron a la robótica como un deporte 2.0. Y es lo mismo que plantea en este documento Andrés Berkovich. No nos dice, bueno, si es que en realidad, así como el básquetbol o el vólibol requieren, ¿cierto?, de conocer las reglas de ese deporte, tenemos que conocer las reglas de lo que es la robótica, o sea, el conocimiento que hay detrás de la robótica. Pero no basta con solamente conocer, sino que también tenemos que aplicar. Entonces, si queremos ser buenos, basquetbolistas, turistas, lo que sea, no basta con conocer las reglas de ese deporte, sino que también tenemos que aplicarlas. Y entonces aquí, para aplicarlas y para ser buenos deportistas, en la robótica tenemos que ser buenos expertos en la materia, tenemos que meter las manos y para eso necesitamos espacio, necesitamos laboratorios, como si se necesita una cancha para practicar cierto deporte. Necesitamos aquí en Chile laboratorios donde practicarla. Y bueno, ¿cuántas veces no hemos escuchado el típico cliché de que Chile es un laboratorio natural? Bueno, apliquémoslo y utilicemos y saquemos la herramienta desde el laboratorio de una universidad a llevémoslo a espacios donde en realidad las cosas suceden, los problemas son reales, si bien pueden ser en la industria, pueden ser en el ámbito forestal, agrícola, minero, energético, también pueden ser en el ámbito de la sociedad, digamos así, de la, no sé, de la limpieza en los barrios, al interior de una propia casa, el orden de las cosas, un montón de, en realidad un sinfín de oportunidades donde la automatización provee facilidades para que el ser humano pueda enfocarse en otras cosas.